Realmente recibir este trato que queremos Estoy muy contenta También porque esta es una iniciativa Que además de ser un reality show Es todo un plan Esto tiene un plan Es un plan para apoyar a los latinos Que quieren salir adelante con sus ideas de trabajo En algún momento de la vida Todos nos hemos encontrado atorados en algo Puede ser algo emocional Económicamente Económicamente Cualquier tipo De cosa que nos atore en la vida Para eso se ha formado Desperando Quiero que crean en este proyecto Los invito Es un reality show que va a cambiar la vida de muchos latinos No es un concurso Todas las historias son importantes No hay historia grande o chica Buena o mala Al final del día es tu historia, es tu sueño Es tu esfuerzo Y tus resultados Nosotros estamos aquí con un gran equipo Del cual estoy muy orgullosa Hola amigos Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Flash L Yo soy Hugo Donis Nos encontramos nada más y nada menos que en Don Chente Bar En el mero centro de Los Ángeles Y es porque Adriana Hinchulio va a hacer el lanzamiento oficial Mundialmente de tu nuevo programa de televisión Despegando Así que vemos todo lo que va a hacer aquí en la carpeta roja Entrevistas exclusivas Todo y mucho más Aquí en tu programa de Flash L Flash L La noche de anoche Y sigue siendo feliz, emocionada, me encanta Me siento bendecida, me siento bendecida Con muchas ganas de ayudar a tantísimo latino allá afuera A cumplir sueños Despegandoshow.com Ya podemos empezar a ver los casos ¿Cómo te ha logrado Despegando? Despegando viene de mi deseo de devolverle a la comunidad Todo lo que yo he recibido De devolverle a la vida Todo lo bueno que ha sido conmigo Y a Dios Poder darle a los latinos la oportunidad de tener una vida mejor Ofreciéndole yo todos mis años de experiencia ¿Pero por qué te quedas tranquila? ¿Te quedas tranquila? ¿Presente otro rollo más? Mi vida ya sé Yo creo que si me estoy tranquila Y me quedo en mi casa me voy a morir Yo necesito estar haciendo algo Y más que nada ayudar a la gente Es mi pasión Es lo que me gusta Estoy a favor de que los latinos Tengamos un trato digno en este país Por lo tanto Despegando Show Va a ayudarlos A desarrollarlos emocionalmente Y en todos los aspectos Económicamente Lo que necesiten Para que puedan elevar sus alas y volar Va a haber diferentes tipos de ayuda Tanto como ya lo dije Económica y emocionalmente Hay mucha gente Emprendedores Que tienen muchas ganas De salir adelante Vamos a revisar todos los casos No hay caso pequeño No hay caso grande Bueno o malo Todos los sueños Son sueños Son los sueños de ustedes Son su responsabilidad Su esfuerzo Y al final Sus propios resultados Me dejó muchas experiencias Muchas cosas padres Y muchas experiencias Lo importante de Rica Famosa Latina No fue como me caí Sino como me levanté Como me levanté Como estoy aquí Y estoy lista para ayudar A toda la gente Sobre todo a mis latinos Adriana ¿Qué se siente ser una de las mujeres Más influentes latinas Aquí en California? Ay mi amor Me siento con mucha responsabilidad De todo Desde que todo lo que sale De mi boca Y todo lo que hago Y todo lo que Todo lo que me involucra En mi vida Me siento con mucha responsabilidad Y muy agradecida También Gracias Es un orgullo latino La última vez Yo creo que hace como dos semanas No, apenas No te creo No te cuervas ¿Qué quieres dejar a los latinos Que van a ver Quiero decirles que DespegandoShow.com Es un reality show Que va a ayudar Y que les va a cambiar la vida Así que no dejen de vernos DespegandoShow.com Y mándenme también su historia Porque yo puedo ayudarles Gracias Disciplina Amor, pasión Disciplina Amor y pasión Adriana ¿A cuántos negocios piensa Que va a poder ayudar? Un año Yo voy a ayudar a todos A todos Que yo pueda Un día Obviamente también estoy buscando Quien quiera unirse a la causa Quien quiera dejar huella En este mundo Así que Claro que sí Estamos buscando alianzas Sí, estamos buscando alianzas Patrocinios Quien quiera ser parte A ver Somos muchos latinos Los latinos son la fuerza De este país Necesitamos unirnos Para una buena causa Hola amigos Soy el capitán de la bachata Desde la ciudad de los muñequitos Y lo vasco cabaña Y yo en la ciudad de los ángeles Siempre veo Flash LA Lilian Pues lo que pasa es que Siempre ponen un lugarcito Donde se pueden escapar Los que no son famosos Pero ahora no lo pusieron Entonces me lo traje ¿En los bebés? En la casa En la casa se quedaron Se quedaron con una nana Y con Bueno sí Con mi nana Ahora escuchamos Que te estás cambiando De cadena ¿Cómo está este rollo? ¿Es mentira? No, es verdad Es verdad Estoy en Telemundo Feliz de la vida Ya, sí, sí Feliz de la vida Pues es un programa Que empezamos ya los sábados Muy pronto Raúl González y yo Se llama La sorpresa de tu vida En donde vamos a estar Cambiando la vida De muchas personas ¿Era en Miami? En Miami Sí, en Miami Yo vivo acá en Los Ángeles Pero hay aviones Voy a tener muchas millas Eso es lo bueno Cuando me vaya de vacaciones Me voy a poder ir a un lugar Muy lejos ¿Tu mami cómo estás? Este bien, muy bien Todo bien en México Lamentablemente te conocimos Desde chiquita Yo sé No puedo creer que ya eres mamá ¿Verdad? Yo tampoco puedo creer Que hay gente que me dice Señora Yo digo Esa es mi mamá Ay, me cambió la vida Para bien Estoy muy contenta Muy emocionada Todos los días Es aprenderles algo nuevo Es descubrir algo nuevo Estoy encantada con los dos Yo creo que la más contenta Es tu mamá Porque ella rogaba Te suplicaba Que ella era buena Sí Y no sabía lo que iba a significar Para ella Creo que Fue mucho más De lo que pensaba ¿Y a usted qué? ¿Le gusta de esto? ¿Andar apoyando a su esposa De aquí es famosa De la foto para allá ¿Le incomoda? Siempre, siempre No, no, para nada Bueno, me dedico a esto Pero más detrás de cámara Pero aquí le toca apoyarme a mí Vine a apoyar a Adriana En su nuevo proyecto Y ahora me vino a echar una mano A acompañarnos Porque si no Nos pasamos el día trabajando Y no nos vemos muy poco tiempo ¿Y a salir de novios De vez en cuando Sin los niños? ¿Eso que viene más familia? No, 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 no No, no Pero el romance no se puede No se debe de acabar ¿A ti te afectó mucho Ser hija única? No, para nada No Fui muy feliz Crecí rodeada de primos De amigos Tengo dos medios hermanos Con los que crecí Más grandes que yo Entonces a mí nunca me Pero Angélica Sí está sola aquí O sea, sí Sus primos están en México O bueno Sus medias hermanas Están en Miami Estaba difícil para Angélica Más que siempre quise tener dos Así que lo logré Y niño y niña Perfecto ¿Y cómo está ellos? ¿Traen el talento? ¿Se ve que va por ahí? O sea, Angélica está loca No sé si traiga talento Creo que la locura El talento todavía no sé Pero la locura sí la trae La locura La locura la trae Vamos a ver si el talento lo trae Un saludo para Flash, por favor Un beso a Flash, Ale Soy Angélica, vale Un beso grande Hola mi gente de Flash, Ale Nosotros somos Dolce y Banana presenta Y queremos desearles Feliz fiestas patrias A todo México y Centroamérica De parte de todos nosotros Tiki, 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 tiki Gracias ¿Estás acostumbrada ya a estas carpetas rojas? ¿Todavía te dan nervios? No, todavía me dan nervios Imagínense si me caigo No, no se crea Pues sí, me estoy acostumbrando Es algo nuevo en esta etapa de mi vida Y lo quiero hacer lo mejor Pero sí, siempre es que Ay, me miro gorda Me miro flaca O sea, sí ¿Qué significa estar con tu esposo En estas actividades de carpeta roja? Me encanta porque es mi amigo O sea, le puedo preguntar ¿Me miro bien? ¿Me miro mal? ¿Te gusta? ¿Me acompaña? ¿Vive todas las emociones conmigo De estar nerviosa? ¿De orar? El reality actualmente Que acaba de finalizar De rica, famosa Estuvo mucho contigo Sí, y es lo que hace Es mi compañero de vida Y a veces en esta vida Perdemos eso en los matrimonios Pero mi amor es mi amigo Y me encanta que él puede venir conmigo Y de este programa Te conocimos mucho más Dijiste muchas cosas Que nunca había dicho Yo lo seguí en el programa Y yo me quedé ¿Qué es Rosy dijo eso? ¿Te arrepientes de algo? ¿Qué dijiste? Muchísimas cosas Te voy a ser sincera No he visto el show No he visto Pero me acuerdo de cosas Que dije Que a veces se les salen de la boca Y se las quiere tragar Una otra vez Obvio Obvio hice errores Todos cometimos errores Todas Y hay Incluso Quisiera nunca haber hecho el show Pero 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 crecí Crecí Aprendí Puedo ser una mejor Rosy Y me llevo lo bueno Y soy más fuerte Y más divertida Y más atrevida Y eso me ayudó Por último El disco de tu sobrina Me encanta Esta no se ven Se está vendiendo tanto Yo ya lo compré en iTunes Pero lo quiero Encontrar Y no puedo Porque están todos vendidos En Walmart Es una maravilla Que ella sea exitosa Gracias ¿Cuál es el peso de ser un video? Ay 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 Hola amigos Mi nombre es Joafet Jerez Yo soy la ganadora Del tercer lugar Del programa El número uno Y quiero invitarlos A todos ustedes A que no se pierdan No dejen de asistiración De los chiquillos Flash Quiero que pasen acá arriba Y quiero que pasen acá arriba Y primero Los dos Richards Richard Martínez Richard Bull Pasen y oigan los aplausos Suban Que suban ¿Dónde está Richard Bull? ¿Dónde está? Inés Inés Calderón También Inés ¿Dónde está Inés? Que se oigan los aplausos No es fácil Estar acá arriba Inés 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 En los chiquillos Lisset ¿Dónde está Lisset? Y bueno Este es el equipo Con el que cuento Que están mano a mano Conmigo Con sus experiencias Para apoyar el sueño Es muy importante Que pasen la voz Porque unidos Hacemos más Muchas, muchas gracias A todos y cada uno De ustedes Por estar aquí Hoy en miércoles En la noche Con el frito Apoyando este sueño Que viene de mi corazón De ellos Y que también estamos buscando Quien quiera unirse a la causa Quien quiera formar parte Y cambiar vidas Despegandoshow.com A partir de hoy Vamos a presentar El primer caso También Y bueno Quiero también hablar Un poquito Del primer caso Que lo vamos a pasar Pero es muy importante Es un caso Que tocó mi corazón Es un caso Muy completo De una chica Que se llama Erika Barrueta No sé si ella Ande por aquí ya Sí Erika A ver si subes Tantito hija Para que te conozcan Es bien importante Porque Erika Erika Y la vamos a compartir Que rica Que rica famosa La tienda Y que saqué de ahí Y lo que les puedo decir Es que saqué Dos verdaderas amigas Que las amo Y que realmente La gente buena Sí existe Gracias hermosas A mis hijos Mi familia A todo el mundo Muchas gracias Y bueno Vamos a presentarles El primer episodio Y aplauso fuerte por favor ¡Gracias!